Bueno, los hemos convocado para hacer la presentación oficial de lo que va a ser la tercera edición del Tifoncito, que se va a estar realizando en este mes de agosto. Es un torneo muy importante para nuestra institución, así que los voy a dejar en manos de Walter Zaretto, que es nuestro coordinador y que es quien lleva a cabo toda la organización del mismo. Bueno, reitero las buenas tardes para todos, muchas gracias por venir. Como decía Karina, estábamos muy contentos por hacer la tercera edición del Tifoncito, que bueno, ya venimos trabajándose un tiempo bastante prolongado y ya estamos a día de que esté la tercera edición, ya estamos cerrando todo lo que es los últimos datos, los últimos equipos anotados y demás, como para ya en esta semana cerrar todo y bueno, estos últimos diez días que nos quedarían, ya ultimando detalles como para tener una buena jornada. El Tifoncito arranca el viernes 16, sería sábado 17 y domingo 18 de corriente M, ahora de agosto. Tenemos la participación por suerte de muchos equipos regionales, muchos equipos de otras provincias y esta vez, por primera vez, tenemos la gran suerte de hacerlo internacional, ya que viene una delegación completa de Punta del Este del país acá vecino de Uruguay. Para que tengan una idea, tenemos más o menos 108 equipos ya confirmados, la participación de alrededor de 1500 chicos, van a estar visitando la localidad, así que bueno, estamos muy contentos por este nuevo desafío que estamos acá en más y bueno, esperando que el tiempo nos acompañe, que no llueva, por favor, que eso es algo que estamos pregonando porque bueno, si no se nos complicaría mucho, así que estamos todos como para ya, como dije antes, ultimando detalles como para que sean unidas tres jornadas de fútbol infantil y que bueno, que mucha gente pueda conocer el pueblo, la ciudad y que pasen tres días a puro fútbol. Así que hay algunas preguntas como para hacernos, estamos... ¿Arbitraje, Liga Esperancina? Sí, los árbitros van a ser de Liga Esperancina, ya hemos arreglado ya hace como 40 días más o menos con la gente de la Liga Esperancina, así que bueno, hubo un buen acuerdo desde el vamos el día, así que estamos con 12 árbitros que van a venir de Liga Esperancina. Un evento muy importante para el club, bueno, obviamente para el fútbol, pero también para la localidad, ¿no? Porque sabemos que son tres días en que, digamos, todas las personas que estén aquí van a ver el movimiento, ¿no?, que va a generar el tifoncito. Exacto, sí, impacta, como bien vos decís, a nivel club y a nivel localidad fundamentalmente. Las subcomisiones están trabajando las dos de fútbol especialmente en todo lo que es el previo para dejarlo de la mejor manera, así que bueno, esperamos contar con toda la cantidad de gente que dice Walter, que el tiempo nos acompañe y que sea una linda jornada de fútbol para todos. ¿Y el costo de la entrada? Sí, ¿el costo? 2.500 pesos vamos a estar cobrando la entrada, que bueno, es menor a lo que sería lo que es los sábados de Liga Esperancina, así que 2.500 pesos va a ser el costo de la entrada. Bien. Si hay alguna otra preguntita, yo ya que estamos los convoco para el día sábado a las 12 horas, va a ser el acto inaugural donde vamos a contar con la presencia de distintas autoridades a nivel local, a nivel provincial, así que bueno, desde ya que contamos con la presencia de todos ustedes que nos están acompañando permanentemente. Y siempre acompañando la comuna de San Carlos Sur, ¿no? La comuna de San Carlos Sur, como siempre, tal cual acompañando. Así que desde ya agradecidos. Si bien mayormente hay equipos regionales, ¿hay alguna delegación que se vaya a hospedar acá en San Carlos? Sí, tenemos alrededor de 400 chicos que van a estar acá en San Carlos Sur. De paso queremos agradecer a todas las instituciones que han cedido su espacio, su lugar, como para que la gente esté cómoda. Después de una que terminemos el torneo, vamos a agradecer a todos aquellos que, la verdad, que tienen muy buena predisposición para que los chicos puedan estar en distintas instituciones de acá de San Carlos Sur. Y bueno, va a estar también a pleno lo que es el tema del comedor, que eso se encarga de lo que es la subcomisión de fútbol mayor. Tenemos alrededor de 350 chicos que van a almorzar y cenar acá en el club, así que también un lindo movimiento vamos a tener acá en la zona. Bueno, y la subcomisión, vamos a hacer hablarle a algunos para que digan lo que piensen y lo que van a realizar, ¿no? ¿Qué habrá? ¿Cantina de chorifán, hamburguesa? Sí, va a haber cantina de chorifán, hamburguesa, va a haber venta de juguete, bueno, viste, todo lo que tienen. Sí, juegos, lo que sería en el predio donde se realizan los partidos. Va a haber muchos puestos, está Jaime con la panificación, chicos de juguetería y bueno, además, capitales con su indumentaria, sí, puestos de helado, o sea, como todos los años, como se venía realizando, terciarizándolo, por supuesto, y lo que es la subcomisión está abocada en sí al desarrollo del torneo y bueno, si no, estamos con la cantina que sería justamente sobre la venta de chorifán, hamburguesas, gasidosos, me parece.